Problemas apartados Problemas apartados Problemas apartados Problemas apartados Problemas apartados Blo Major Problemas apartado Utilizar la propulsión del poder de hallarse para deslizarse sobre el agua Un saco de delfín para así poder rescatar a Aira La ropa estorba es mejor sacarla Si se fusiona, soluciona las debilidades que tiene cada uno Un rey que caza toda la escuela, solo esquiva, arrolla, consume su fuerza Si se recarga hay que dar un plan y aunque suene absurdo Fuera el agua para que se destruya si la persona la misma quiebra cada músculo Ya que no puede aguantar el poder de sus puños Si no hay suelo, solo hay que crearlo y acelerar Atravesando su cuerpo por completo podrán escapar de la barrera Más no del miedo de ser observados por la escuela estando desnudos Porque los aliens teniendo avanzada tecnología no están seguros De dominar la tierra y hacerse con el mundo Porque los yokais hacen de seguro